This isn't real, this isn't me I'm exactly where I'm supposed to be Voy a cantar la canción de Demi Lovaron Lo que soy Un sueño en mí Que brillando está No dejaré salir Por fin Tú sabrás Lo que soy Es real Soy exactamente La que debo ser hoy Deja que la luz Brille en mí Ahora sí Sé quién soy No hay manera de ocultar Lo que siempre he querido ser Lo que soy Tal es lo que es estar En esta oscuridad Con un sueño de alcanzar Ser estrella y brillar Se parece estar Tan lejos soy de aquí Tengo que creer En mí En mí Solo así sabré Lo que soy Es real Soy exactamente La que debo ser hoy Deja que la luz Brille en mí Brille en mí Ahora sí Ahora sí Sé quién soy No hay manera de ocultar Lo que siempre he querido ser Lo que soy Lo que soy Lo que soy Lo que soy Lo que siempre he querido ser Lo que siempre he querido ser No hay manera de ocultar Lo que siempre he querido ser Lo que soy 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 Ahora sí Sé quién soy No hay manera de ocultar Lo que siempre he querido ser Lo que soy Lo que soy Soy Lo que soy Lo que soy Es ir